Jane Fonda, lista para morir. La actriz y activista deja un desgarrador testimonio en el que asegura ser consciente de la cantidad de tiempo que le queda pero dice no tener miedo. Jane Fonda se ha referido a su propia muerte con la elegancia y la serenidad de alguien que trata un tema sin ninguna importancia. Según ella ya la ha aceptado, la está esperando y no tiene miedo. La actriz, productora y activista recibió el pasado septiembre el diagnóstico de un linfoma nootkin y se está sometiendo a diferentes tratamientos para evitar que la enfermedad siga haciéndole daño pero prefiere mirar al pasado y que las cosas se den cuando lleguen sin temor y luchando hasta que llegue el trágico día. Así lo ha confesado en una íntima entrevista para Entertainment Tonight. Cuando llegues a mi edad será mejor que seas consciente de la cantidad de tiempo que hay detrás de ti en lugar de delante. Es sencillamente ser realista. La ganadora de dos premios Oscar no ha dejado de lado su activismo pese a las dificultades que atraviesa en su salud y ha destacado los esfuerzos que tiene que hacer algunos momentos. La semana en que recibo quimioterapia es un desafío porque te cansas pero después de esa semana estoy genial. He estado viajando haciendo campaña para los candidatos climáticos en las pasadas elecciones de Estados Unidos. Quiero ver a mis nietos crecer lo suficiente para irme sabiendo que estarán bien. Eso sería importante para mí. Pero ya sabes mi trabajo para con el clima es algo especial y lo haré hasta que me caiga. Continúa. Jane Fonda tiene actualmente 84 años y aleja completamente cualquier tipo de pesimismo por el deterioro en su salud. De hecho el próximo 21 de diciembre pretende celebrar su 85 cumpleaños rodeada de los suyos. Mi familia va a estar ahí. Mi hija y mis nietos vendrán de Vermont y mi hijo, su esposa y su hijo, que viven en Los Ángeles y algunos amigos llegarán también y tendremos una velada tranquila. No tengo miedo de morirme, estoy lista, he tenido una gran vida. Insisto, no es que quiera irme, pero soy consciente de que será más temprano que tarde, declaró. Y tanto que ha tenido una gran vida con un legado para la historia. Fonda ha conseguido 7 nominaciones al Oscar con películas como Danzat, Danzat, Malditos, Julia, El Síndrome de China, en El Estanque Dorado, a la mañana siguiente, Cluteo el Regreso, estas dos últimos con esta tuya la mejor actriz. También ha ganado dos base 4 globos de oro, además de los que recibió como honoríficos. Recuerda, comparte, dale al like y suscríbete.